Primero le agradezco que esté presente en nuestro programa Cuestión de Quesos. Le doy la bienvenida a Rodolfo Kelyser de Lácteos La Alegría en Concarán, en San Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Contanos tu historia y cómo empieza Lácteos La Alegría, que trabajan con leche de cabra a elaborar quesos y a transitar este mundo lácteo. Allí en esa provincia tan linda argentina. Yo me dedico a fabricar equipos de proceso para industria alimenticia y farmacéutica. Unos cinco años atrás tenía necesidad de realizar algún hobby porque realmente estaba agobiado del trabajo. No sé por qué se me ocurrió el tema de tentar por el lado de las cabras. El tío de mi mujer tenía un pequeño campo en Marcos Paz, Buenos Aires. Y bueno, me incitó a que empezara, a que arrancara. Bueno, eso iba a ser un pequeño hobby. Me contacté con gente que tenía experiencia, una cabaña muy grande que hay en Suipacha. Y ahí, de a poquito, arrancamos con apenas 30 cabras en Buenos Aires, viendo a ver qué. Y vamos a empezar con el tema de la lactancia de los animales. Dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la leche? Digamos, fabricar equipos de procesos. Y dije, bueno, armo latina, armo algo. En San Luis hay un maestro quesero, un hombre grande, ya tiene 80 años, Abel Utazzoni, tipo que tuvo premios en Francia. Realmente un gran maestro quesero. Le pedí una mano, me enseñó lo poco que yo sé. Y acá empezamos, en la época de pandemia, a preparar esto. Bueno, hoy hay 400 cabras, producimos mucha variedad de quesos. Estamos con un proyecto muy ambicioso que espero que con el tiempo se pueda cristalizar. Y bueno, acá estamos, en la tranquilidad de San Luis. ¿Y qué tipo de quesos están haciendo? Nosotros hacemos en semiduros quesos saborizados, cinco, seis clases de sabores. Hacemos pimienta, orégano, albahaca, ají, ahumado, natural. Hacemos gouda, gouda ahumado. Hacemos dulce de leche, hacemos ricota, zarela, queso cuartirolo. En tan poco tiempo, ¿cómo se pudieron desarrollar tan bien? No, totalmente. Aparte le digo, bueno, acá tenemos un laboratorio de microbiología totalmente instalado. Tenemos un consultorio de cabras con internación y cirugía. Todos nuestros corrales están hechos con hormigón pretensado y techos aislados. Se hizo una inversión muy grande en estos últimos dos años de pandemia. Y hacerlo aparte en época de pandemia, ¿no? Porque yo viajaba cada 15 días de Buenos Aires a San Luis, ¿no? La verdad que, bueno, la provincia nos ayudó mucho también. ¿Quiénes son los que ayudan a la elaboración de quesos? ¿Alumnos de alguna escuela o gente del pueblo? Gente del pueblo. Fundamentalmente, la maestra quesera es una mujer del pueblo, que realmente trabaja muy bien, con otra compañera más que tiene de trabajo. El resto son gente del pueblo que está en la parte de campo y desarrollo animal. Tenemos dos veterinarias que trabajan en conjunto con nosotros. Y la Universidad Nacional de San Luis está trabajando en el desarrollo de un producto que va a ser único en Latinoamérica, que estamos trabajando en eso. Después vienen, sí, las universidades a capacitar alumnos. Sí, la metalúrgica que yo tengo acá, que trasladé también de Buenos Aires. Sí, tengo chicos salidos de la escuela secundaria, que los formé durante tres años en Buenos Aires y los traje de regreso. Y con ellos hicimos toda la instalación sanitaria de la planta. Y me hablabas de que el gobierno apoyó mucho. Lo último que transitamos con ellos, nosotros tenemos acá la entrada del predio, estamos terminando un restaurante que va a ser un restaurante temático. Se hizo, bueno, acá en el campo, cuando yo lo compré, no había nada. Todo lo que está lo hicimos en los dos años de pandemia. Y el restaurante se hizo tipo almacén de campo antiguo. Y, bueno, faltaba realmente realizar algunas cosas. Pero, bueno, como estábamos ocupados en otras, realmente no pensamos habilitarlo en forma rápida. Se comunicó con nosotros el ministro de Turismo y nos preguntó por qué no teníamos en marcha el restaurante. Entonces le dijimos que en realidad no, porque estábamos invirtiendo en la fábrica y en otras cosas. Y que, bueno, dijo que eso no era un problema. La provincia inmediatamente, en el transcurso de un mes y medio, nos dio un préstamo para equipar todo el restaurante. Una facilidad tremenda, con nueve meses de gracia, 24 cuotas, tasa cero. Están impulsando mucho el turismo. Pues el Ministerio del Campo nos ayuda mucho en lo que es el sangrado de animales para obtener ahora lo que va a ser cabaña libre de brucelosis y tuberculosis. Gente del INTI está formando a las maestras queseras en nuevo tipo de producto. La ayuda de la provincia es enorme. Escuchar que en San Luis, escucharlo de voz de un beneficiado, da la fuerza para que otras personas se instanen en San Luis. Realmente el gobierno está ayudando como corresponde. Es la función de los gobiernos, pero también hay que decirlo y difundirlo cuando las cosas se hacen bien, ¿verdad? Mi mujer y yo somos de Buenos Aires, exactamente en la localidad de Bellavista. Yo estoy acostumbrado a la vida de Buenos Aires en donde los reclamos son enormes siempre y realmente hay muy poca colaboración. Realmente acá parece una república aparte. Acá hay ayuda, la gente realmente se la apuntala, piensan en la producción. Nos quedamos maravillados en estos pocos añitos que apostamos todo acá, ¿no? ¿Y los quesos cómo son recibidos por el consumidor? A nosotros nos pasó algo muy particular. La gente de Mapa, de la feria que se hizo en el centro de Orrego, nos invitó a participar el año pasado para octubre. También nos habían invitado para ir a Caminos y Sabores. Entonces esas invitaciones vinieron porque nosotros proveemos a los mejores restaurantes de acá de Merlo, inclusive a lo que es el hotel de Potrero de Funes. Dijeron que el producto que nosotros hacíamos era muy premium y realmente merecía estar en Buenos Aires. Cuando nos llaman de Mapa, le dijimos que no porque estábamos produciéndose un año y realmente no estábamos del todo preparados como para ir. La gente de Mapa es extraordinaria. La persona con la cual hablamos dijo, bueno, que estaba bien. Nos llaman 15 días antes de la feria y nos ofrecieron pagarnos el transporte refrigerado, el viaje nuestro, los viáticos. Y así todos, si no quieren venir, le compramos el producto y lo presentamos nosotros. Dijimos, epa. Estuvimos en Mapa en octubre. Realmente fue una experiencia bárbara. Nos conectamos con muy buenos chefs. Ya desembarcamos ahora en Buenos Aires con un centro de ventas que va a arrancar ahora. El producto nuestro es muy suave, no tiene ese gusto tan invasivo como tiene el queso de cabra criollo, digamos. Porque nosotros, aparte de la raza de cabras, tienen nutricionistas, se les da una dieta especial con todo un tratamiento en particular. A las niñas se las ordeña con música de yoga. Hay mucho trabajo detrás de todo esto. Ya lo veo. Rodolfo, ¿los animales no están en libre pastoreo? No, los animales, o sea, se los liberan nada más una vez al día para que sí salgan a hacer la rueda afuera, pero comen dieta balanceada que se les da en corral. Como batería seca se les da rollo de alfalfa. Me refería también a los consumidores de Concarán, de Potrero de los Funes, de Merlo. ¿Qué dicen ellos? ¿Llegan directamente al público? Sí, nosotros tenemos un salón de ventas en el campo. Nosotros estamos sobre la ruta 6, que es la que une Concarán con Villalarca. O sea, une la ruta 1 con la 148. Ha tenido una aceptación bárbara. Estamos vendiendo en Mendoza, estamos vendiendo en Córdoba. Y realmente estamos contentísimos, ¿no? Porque, bueno, no somos quejeros. Aprendimos y estamos aprendiendo. Bueno, pero empezaron. Y empezaron ya con un montón de logros. Así que realmente te felicito. Me alegra muchísimo escuchar estas historias. Tenés un camino para recorrer de muchísimos años de prueba y error. Pero cuando los planetas se unen, el gobierno, las instituciones, el INTI, van todos acompañando estos crecimientos. Realmente es muchísimo más fácil. Es posible la creación de otros productos, la innovación. La científica que es del CONICET, que trabaja en la Universidad Nacional de San Luis. De hecho, hasta el rector vino acá. Hemos tenido unas cuantas charlas. Ha sido premiada por nuestro proyecto en el Congreso de tipo de investigación. Estamos tras un proyecto de leche maternizada de cabra que es única en Latinoamérica. El único país que la produce es España. Con lo cual, toda la preparación que tienen los corrales, los animales, la planta, se está haciendo de forma muy sanitaria y con controles especiales en la parte de minerales. Porque, bueno, apuntamos un poco a eso, ¿no? ¿Y las escuelas agropecuarias tienen llegada a la planta? ¿Pueden hacer algún tipo de pasantía? No solamente eso, sino este año va a comenzar gente de la Universidad de Villa Mercedes. Una apuesta que le salió redondita, una excelencia, un ejemplo. Necesitamos tantos lácteos de alegría en el país que, si bien nuestras producciones queseras artesanales son de excelencia, en el lugar donde vayas hay gente que tiene conocimientos, capacidades, pero lo que no tiene es tanto apoyo. Que me alegra muchísimo. Te deseo el mayor de los éxitos. Que sigan creciendo, que puedan absorber más gente en el trabajo. Y me alegro mucho también la cantidad de mujeres que trabajan en tu empresa. La mujer es mucho más precisa, es más detallista. Y realmente en la parte de producción están sacando un producto de excelencia. Mi mujer está también en la que es la parte de ventas y administración y realmente lo lleva excelentemente bien. Bienvenido a que sea así. Claro que sí, donde la mujer se puede desarrollar, donde puede mostrar todo su potencia. Te felicito nuevamente el mayor de los éxitos que sigan creciendo y que sigan mostrando que cuando hay tanta pasión y cuando hay tanta fuerza se pueden desarrollar productos en nuestro país que tanto, tanto lo necesitamos. Muchísimas gracias. Y bueno, encantado. Gracias por la entrevista realmente y darnos el tiempo de ustedes. Muy agradecido desde ya, ¿no? Bueno, no. Gracias.